¿Qué vida? ¿Michoacán? Puro pinche Michoacán. Yo hacía esto. Esto vale. Yo hacía allá pinches corundas, vale. Allá pinches leña, allá Michoacán, vale. ¿Me entiendes? Allá Michoacán, vale. Ve esta madre, yo voy a hacer un pinche leñazón, vale. Mira, te están huyendo. Todos volteando. Vale, vale, puro pinche Michoacán, vale. Puro pinche rancho, vale. No, 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 no. Qué pinche talla, qué talla, güey. We got five here, man. I got an edit list with the plastic. Oh, yeah, yeah. Para la. Plastic. Para la otra. No, plastic no ya, no la cabeza. No, la cabeza. Come on, me puse a ver. I made it. I made it. Why are you freaking out? Chill. Y el señor? Y el, y el maintenance guy? Eh, he's still working. No. No. I made it. Princess, you made it? Ha. Oh, yeah, baby. Michoacán. 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 Y el, me da, me da, me da, me da, me da, me da. Mi da, me da, me da. No. Sobby, con desperate a New York City. De совершенно that as well.